¿Tú querías? Nunca jugué arena Ahora vas a jugar Y que te matan a los 2 segundos ¿Pero reías o no? Dios santo, te vas a revivir, no molestes Es el cuadro normal Y cada vez que matas a alguien Te recupera 5 de salud Así que acá sí, concentración y equilibrio Nada de sus fetiches de orina De José, que distraen la mente Apreten el culo a ver Para que estén más contentos A Free Fire no me gusta Tanto que hasta el Brandon se quito el micrófono Del trauma psicológico que le va a dar arena No se le escucha Arena todavía le quiere dar Puta máquina Por la junta ponemos 3 paredes Y arena todavía no Si es la primera división No debería estar tan mal Si es gente que ya le quieren Son de pensero Acá son los bravos Ya, pero vamos a probar que nos gane Dios, ¿por qué me has castigado? Si reniega o no Algo es culpa del Frank O la gente Mejor que reniega O esa hueá del Mother Warfare Nunca había visto tanto odio En unos cuantos minutos Ya he muerto Ya me disparó No, no, no El que me dijiste No Dios santo Qué feo No, no, no Qué Flamers Acá sí es táctico Vamos a táctico No sé, metrópole O muelle mugriento Decidan Decida carajo Ahí, ¿no? Ahí hay kills, ¿no? No hay misión de kills Ahí Pantano Ya, ya, ya O a la mera No sé, ya la cagaron Ya Por la localización ya Ya la cagaron Los noves de antes Ay, qué toxicidad Cuánta gente Ahí nos vemos O el panzano a pescar Yo me voy a la presa Vamos a la presa 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 No hay nadie A la presa Vamos a la presa Ah, pero Ah, su mancha El Modern Warfare 1, 2 De Qué feo Los lobbies, güey Te insultas Por cualquier cosa Por tu religión Por tu color Por tu acento Por cualquier Vean cómo destruir Muy feo Y si tú le ganabas No, me ha ganado Porque yo estaba distraído Que bla 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 toda la vida que te salvó, te donó un órgano, algo de ahí. Ahí se destruyen amistades, ¿eh? Estoy feo, ¿eh? No, en la toxicidad, en ese juego. Tenía su encanto. Si no te han insultado en diez idiomas diferentes no has gozado el multiplayer nunca. Solamente miren cuánto va de vivos, cuántos hay vivos. No pasó ni un segundo. Este juego es del diablo. Granada si la necesito. Recuerde que hay gente donde estábamos nosotros, ¿eh? Pantano. Lo malo, ahora ni recargar escudo ahí podemos ir. No. El pantano de Villa. Los pantanos de Villa. Este es donde se dio la lata. Oh, ese es bueno. Por cual. Ah, no, pero estamos lejos. O si no hay que subir. Ya, ustedes me van a calificar. A ver, a ver, a ver. Se rompen las piernas. A ver, a ver. Yo quiero ver desde arriba. Voy a esconderme para verlo desde acá abajo. A ver, espérate, espérate. Y ahora sí. Ya se tiró. Ya se tiró. Tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate, tírate. Tírate, tírate, tírate. Que me maten. Ya se subió ese perro. Ya se subió. A ver, otra vez, otra vez. Estamos jugando división. ¿Estamos huepeando? A ver, a ver, otra vez, José. Ahí se tira franquita. Ah, parecía que sí. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, no, no. Se murió. Rápido, que nos van a matar. Tírate. Tírate. Van a meter un franquat. Se mueve a caer de risa, ¿no? Espera. Ya, hasta que se tire. No voy a lutear. Espera no está luteando. Hay gente. Allá hay gente. No sé qué caracho está haciendo. Espera ahí, que esta era buena la rampa. Sí, sí, sí. Está en la isla. Estos. Ya. De un hecho y todo. Vamos. Creo que vienen por el brandon. Ahí está la lancha. Acá está la lancha. Está en la lancha. Están en la lancha. Podemos disparar a la lancha. Ahí vamos. La lancha. La que tiene lanza cohetes. ¡Dios! Buena. Cuidado que ellos también tienen sniper. No, su. También le bajaron casi una cosa. Está amargo. ¿Sabes qué? Vámonos. No tenemos sniper. Retira la cosita. Va una, va una, va una. Plan B, plan B. No, con estas armas no las hacemos. Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga. Ay, mierda. El que le disparó fue él, no yo. Sí, no, no, no disparen de muy, si están muy lejos no le disparen, pero la cosa es de cerca. Ahí está. Veo que la lancha puede ir en tierra también. Acuérdense de eso. Agarra el material, ¿no? Voy a pescar, ¿no? Ya que estoy acá, voy a pescar. Después vamos a escuchar. Vamos a pescar un balazo. Hola, mierda. Hasta que le disparan con la bazooka ya. Hola, mierda. Le veo la bazooka que tienen ellos. Diciéndoles, ¿eh? O bien. La propia bazooka de... Ah, está bien, se lo merece. Por decir. Vámonos. Oye, José va a morir. Estoy diciendo que nos vamos. Acá es táctico. Ellos son divisiones, liga. ¿No quieren morir? Ah, la media pone por atrás. Avisándoles a estos huevones. Diciéndoles. O sea, yo ya lo preveía. Este hueá es liga. Esos no huevean. El círculo está lejos, güey. El círculo está lejos, lo siento. Ahí se quedan suscritos. Diciéndoles. Advirtiéndoles. No vayan, vámonos. Esos no van a venir. Me confío, güey. Mi orgullo me tapó los ojos. Es liga, güey. No, liga te caan. Esos no, no, no. Hay un bote en la... Hay un bote en la tierra por el... ¿Cómo se llama? Alameda. Estos los merecen de castigo para que reflexionen un poco. Esos no son de PC, ¿eh? Juegan de PC. Se quieren ganar a los que juegan en PC. Un cofrecito. Dios santo. Me la juego, ya. Ya estamos muertos. Somos dos. ¿Quién sabe? Vamos a hacer la diferencia. Exacto. Al menos hay que llevarnos a un equipo, ¿no? Hay uno caminando. Por acá. No, 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 no. Ten cuidado. No se va a ver. Ok, ok. No es que me ruse el rifle. Yo dije un verde ahí donde me dejaste el subfusil. No hubieras dicho. A ver. No, 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 no. ¿Cuál con la bajada? Probablemente le usé más la escopeta que el rifle de asalto. Ay, hay algo para pescar. Que me da miedo. Ay, me da miedo. Ay, está loco advirtiéndole. Está bien, caracho. Yo moriré. Ay, lancha, 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 lancha. Santo del agua, mierda. ¿Ya la agarraron? No, hay una lancha nomás. Ya, ya. ¿Y la que está acá? Ahí van por logan, ahí van por logan. Ah, no, no. Se fueron, se fueron. Están por acá. Sí, sí, sí. Hay que agarrar la lancha de allá. Sí, sí, sí. Yo pensé que decías que estaban en esa lancha. Está que disparan, ¿eh? Están disparando. Ok, ok. Ten cuidado que tienen francotirador. Ahí vienen, ahí vienen. Ok, ok. Uy. Rápido, rápido. Voy a agarrar este franco de acá. Voy a agarrar este franco de acá. Escudito, aunque sea. Escucho un cofre bueno. Espérate que ahí vienen por nosotros, ¿eh? Uy, eh. ¿Y esos perros estaban cerca? ¿Dónde se han ido? Ah, estamos lejos, P, con razón. ¿Quién está? Mira dónde está el círculo. Hay que irnos, ya. Gracias. Sí. Agarramos la lancha. La que estaba atrás. Sí. Ok, tú quédate y yo voy. Ten cuidado que hay por ahí los vías de esos jabones, ¿eh? Sí. Me hicimos ir nadando sin saltar para no llamar la atención. Cuidado. 30 segundos. Si. Sí, no. ¿Qué? Alguien. Si. No, no. No, no. No, no, no. Sí. Sí. No, sí. No, no. No, no. Por la, no. No, no, no. Mejor Hasta me has descampado Mira, cuando manejan en la tierra se le baja la vida al yate Si Este es poquito Uy, hay loot, hay loot Se esta matando Si, si, bueno Para los poetas y los titulos Mira, le quité vida por chistazo Vámonos Bueno, bueno, rompe, rompe, rompe Buena, buena Uy, hay loot que se matan No sé, tu dirás, a donde nos vamos Ya, ya Ya, ya No te metas a la tierra, por si acaso, por si alguien se oculta ahí Oye, por acá diría que ya casi estamos, ¿no? Un poco más para estar ni tan bien ni tan mal, ¿no? Ok, sí ¿Qué es eso? De curita Sí, sí Salud, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por acá? Ah, vamos a la planta a nuclear, ¿no? Cuidado Cuidado Mejor la dejamos aquí por... Ah, no, no, pero estamos fuera del círculo, ¿no? Hay que meternos Ahí viene el círculo, cuidado Ellos están ahí ¿Qué tal está Hades y la demás gentita en este ranquito? Sí ¿Qué cuenta ahí Hades? ¿Esto te hace volar? Oh, qué piola Sí, sí, sí Aplica la de... De Buenos Aires Acá se aplica la de Digimon A irse, güey Digimon? Si tú lo deseas, puedes volar Sí Ah, ya, ya Pecaosa, por favor No, no, no Acá arriba me da miedo romper ese cofre y no... Y no poder caer Sí Y bajar No, 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 no No es cierto, no hay que tener cuidado ahorita No podemos volar Hay un drop Ya bajó el drop Ah, no, tú tienes menos escudo A ver dónde estás Si lo abren Ah, ya, ok Si lo abren van a saber su... Sí Ok, ajá Igual ya la saben esos perros Oh, bien, gracias Ah, voy a jugar con... Aunque... Ahorita los drops casi no dan... No tienen asegurada una cosa dorada, ¿no? No He visto que dan moradas, azules... No... No están seguros Es que el reflej es verde Oh, bien, quedan once Podríamos haber ganado Si esos payesazos nos hubieran hecho caso Pero no Ya, si perdemos ya estamos aquí en Charlyle Pues bueno, no, no hay problema Ah, franquito, franquito Acá nada más que perdemos El que estaba empilado a jugar división, ¿no? Es que tenía muchas ganitas, ¿no? Se dividió de nosotros Sí, déjale Mozbec Qué le importa Oh, bien. Medalla, pues. Bien, bien, bien. Qué lástima que ellos no vieron esa medalla. 10 jugadores restantes. Oh, bien. Quedan dos equipos. Buena, buena. Mira, este es del cubo, ¿no? Pues sí, están perros. Oh, bien. Oye, Kevin, ¿lo tienes? No puedo marcar a Kevin. Ahora sí, ahora sí. El cubo Kevin. Tener cuidado que aquí está la camioneta de respawn. Pueden venir. Uy, escuché un cofre. Estaba arriba. Súbete, súbete, súbete. No, 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 que el Brandon agarre este del cubo. Ya, nuestra táctica es aprovechar. Ok, estamos fuera del chico. Hay que dejar que se maten, mamá. De oportunista hay que entrar. Acá es táctico. Acá nada de que, no, yo soy el pro que mato 20, ¿no? Y te mata a ti y todo tu partida se fue al diablo. Siempre, siempre tapando. No nos vayan a volar la cabeza. Creo que se están peleando. Ah, no, no. No, están construyendo. Sí, ahora sí. ¿Dónde están? ¿Por ahí? A ver, voy a fijarme. Parece, ¿no? Sí, sí, se están peleando por acá. Mira cómo construyen. Vamos a aprovechar que se están peleando por el circo. No nos vayan a caer. Ya le rompió la construcción. Uh, se cayó. Ok, vamos avanzando. ¿Por abajo o por arriba? ¿Por donde cae el drop? ¿Por abajo? Ok. Sí, sí, sí. Cubriéndonos con el caño. Vamos a caer. Ok. Está maravita. A ver, ve. Aso, mal. Vamos. Aso, como han construido ahí. Y siguen construyendo. Ya que se matan ahí. Ya lo mató ya. No hay nada acá. Ese drop puede servirnos de... ¿Qué quieres? ¿El drop? Búscalo. Ábrelo. Aso, macha. ¿Qué dices, Iván? ¿Lo abrimos? No, ya vamos a aprovechar. Pero nos vamos al toque. Lo mató. Se cayó. Uf. Voy a agarrar el... Oye, tiene para mejorar el arma. 30 de subidón. Mira, top 2. Uy, quedan... Quedan 2. Quedan 2. ¿Quedan 2 o qué? Quedan 2, quedan 2. ¿Tienen munición? ¿Ya la tienes? Listo, listo. Tranquila, 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 tranquila. Van a venir al circo. Ellos tienen que venir acá. Quedan 2 y 2. Ahí dejé... Dejé atrás un franco por si quieres. Pero es... Verde, creo. Ah, ahorita. Déjame cubrir con esta bar. Que no le ganen el... Uy, ahí está. Tranquila, tranquila, tranquila. Aquí está uno cerca. Ok. Tiene bazuque. Abre fuego, ok. Bien, bien. Que venga, quiero que venga, quiero que venga. Ahí estoy. No supongo nada, no supongo. Ok, vete, bazuque. ¡Estás amigo, estás amigo! ¡Escúrate, escúrate, escúrate! Sí, sí, sí. ¡Escúrate! ¡Escúrate, escúrate! ¡Escúrate, escúrate! ¡Escúrate! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ahí voy, voy, voy! No supongo que está arriba, no? Sí. Pero se caiga. Deja que me cargue, deja que cargue. La tormenta ya le mata. La tormenta ya la mata. La tormenta ya la mata. Se cae. ¡Bien! Se cayó. Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Ahorita... Se puede volar con la tormenta. Haga su trabajo. Que la tormenta ya... Voy a romperle, voy a romperle. ¡Regresalo! ¡No, no! ¡Que no se caiga! ¡Déjalo ahí nomás! ¡Es mío! Sí, bueno. Yo de eso lo digo. Este perro... ¡Que no te mate! ¡Ignoga! No, el brando lo va a matar. Se da un poco a vida. ¡No, no resiste! ¡Ahí está, ahí está! ¡Bien! Va a ser a la distracción. Recanza. ¡Báilele, báilele! Creo que está bien la partida. No sé si bueno estoy en eso. Es que si él se asusta que yo lo estoy rusheando, se va a distraer y el brando lo va a matar. Es táctico, ¿no? Esta es táctico. ¡Oh, bueno! Pero como está la pistola, bueno. Dice cincuenta y tantos de daño. Creo que cincuenta y seis, ¿no? ¡Oh, bueno, Brandon! Creo que podemos jugar los dos nomás. ¡Ja, ja, 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 ja. Sí,¡ataparte! Jajikujoo Jajikujoo ¡Oh, ganamos Brandon, bueno, eh! Jajikujoo